Que hagamos las cosas juntos y que las cosas salgan bien y vamos para adelante, porque si en definitiva la lucha de los intereses sectoriales va a ser mucho más potente que la posibilidad de acordar políticas comunes, vamos a tener problemas, ¿no? ¿No lo han entendido los gobernadores, no así los gremios, gobernador? No, la mayoría del sindicalismo argentino está actuando con una gran responsabilidad porque entienden cuál es la situación que le toca vivir a la Argentina. La Argentina está viviendo un momento muy, pero muy especial, muy complicado, y si no nos unimos todos y trabajamos todos juntos, vamos a tener problemas. Un hermano, José, tú ahí, bates y no, que el crecimiento del país podría darse en el 2017, ¿coincide o no? No hay mayores elementos para pensar que vaya a haber un fuerte crecimiento en los próximos meses en la Argentina. Es más, las medidas que se están tomando en la Argentina sí generan buenas condiciones para el mediano plazo y son cosas que hay que hacer, pero ninguna de esas medidas a nosotros nos lleva a decir que en el corto plazo podemos tener un gran despegue. Pero bueno, son cosas que hay que hacer porque la Argentina las necesita, ¿no? ¿Y mucho en materia de discusión de la coparticipación también, gobernador? Falta muchísimo, pero falta mucho en términos de garantizar competitividad a los sectores productivos de la economía regional. El federalismo, bien entendido, no es discutir más o menos dinero para cada uno de las provincias o municipios. Entonces, es cómo garantizamos que pueda haber empleo en el sector privado, cómo pueda ser competitiva la actividad empresarial en cada uno de los rincones de la Argentina. Eso es lo que estamos pidiendo desde el norte, ¿no? ¿Cuál es el peronismo en este momento? El peronismo se tiene que parar donde siempre, es al lado de la gente. Desde mi lógica, acompañando al pueblo argentino en una Argentina que tiene que ir para adelante, que a mi juicio tiene que privilegiar las cosas que nos unen, no las que nos desunen. Generar condiciones para que en la Argentina podamos tener un crecimiento con sustentabilidad. Creo que tenemos que seguir avanzando en un federalismo económico, tenemos que seguir avanzando en aspectos que hacen a la coparticipación para poder justamente equilibrar el desarrollo de nuestro territorio. Así es como también tenemos que avanzar en aspectos institucionales, de reformas de sistemas políticos para que puntualmente podamos, bajo una modernización, seguir pensando en el bien común de las zonas también de la Argentina más periféricas.